Esta muestra tanto de Evita y también de Gerardo, Domingo Perón. Bueno, es una muestra que se estaba disponiendo en el Senado de la Provincia de Buenos Aires, en La Plata, en algún saluelo conseguimos que por primera vez salga al interior de la República Argentina y venga especialmente a nuestra provincia. Es una muestra especialmente de Eva, nace a partir de sus primeras actividades como artista y termina varias actividades políticas, como se puede ver, temas de cuando tuvo que pasar los momentos de la regresión del general, los momentos de actos grandísimos que se vinieron realizando. Y en todo eso nos muestra hasta el desenlace final, que fue tan pronto porque a los 33 años falleció en los 60 años. ¿Y dónde fue sacada la fotografía aquí en Buenos Aires? Bueno, son fotografías que se fue recopilando a lo largo del tiempo. Tardaron dos años en poderse llegar a concretar de cómo están. Son fotografías reales, verídicas, no son ampliaciones, y que se las pudo ir recopilando y armándolas más o menos para poder lograr lo que tenemos acá. ¿Hasta cuándo se queda la muestra? Esta muestra va a durar hasta el día viernes, a las 21 horas. ¿Usted, como diputado, qué similitud encuentra entre Evita, el actor presidente Cristina, digamos, uno que está viendo estas muestras, muchas ayudas a la gente de menos recursos? Bueno, sí, es en la ayuda a la gente, como decís, de menos recursos, en la parte de la gente más humilde, en la parte social generalmente, con el plan del salario universal, cosas así, la similitud. Bueno, Eva era única y es un personaje que dejó a la Argentina, digamos, una leyenda. Gracias a ustedes.